Los trajes siempre me han causado fascinación. Son objetos íntimos que ilustran tradiciones, personajes y mentalidades en las épocas. Esto es en la historia de Bogotá. Al abrigar el cuerpo del ciudadano, evidencian los cambios en la cultura de la moda, siendo adoptados para soportar el clima popular frío y lluvioso de la capital. Y no es extraño asociar el antiguo semblante de la ciudad también con la enfermedad, recordando a propósito el fuerte impacto de la tuberculosis, las mórbides pestes de gripe, el tifus, entre otros contagios que proliferaron a causa de las pocos sanas costumbres de higiene en los habitantes. Por ese motivo, durante la primera mitad del siglo XX se fueron desarrollando diferentes sistemas de control y modernización en la entonces nombrada Atenas de América. Ahora con carácter científico, perpetrando métodos para el manejo correcto de las aguas, para construir viviendas seriales donde van a primar la luz eléctrica y la ventilación, disponiendo lugares para el avance de la confiable industria y bellísimos epicentros del tipo pasaje comercial, para exhibir trajes modernos hechos a la medida del promedio urbano. Gracias por ver el video.